En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Será por siempre bendito el alabado. Queridos hermanos, en este día celebramos la memoria de Santa Martarita María Villalacoque, Virgen, perteneciente a la Orden de la Visitación de Santa María, fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremio de Chantal. Y, dadadalamente, se cumple en Santa Martarita María Villalacoque aquello que dice San Pablo que Dios ha escogido a lo necio de este mundo para confundir a los sabios. Porque, quizás, a los ojos de los hombres, Santa Margarita no destacase mucho, ni por sus habilidades en las cosas más sencillas del hogar, ni por tener una gran inteligencia. Y, sin embargo, fue escogida del cielo para ser la gran propagadora de una devoción universal. La devoción al corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo, que, en palabras del Venerable Pío XII, es el compendio de toda la religión cristiana. Su vida, verdaderamente, fue una vida tocada por lo sobrenatural. Había crecido en el seno de una familia noble venida a menos. Tuvo que afrontar grandes dificultades para salir adelante, especialmente después de perder a su padre. Y, sin embargo, en esos contratiempos, encontró la oportunidad para acercarse más al Señor, acercarse más a la Virgen Santísima. Y, aun así, la propia debilidad humana afloró tantas veces. Siendo todavía muy pequeña, hizo voto de castidad al Señor. Se consagró a él. Y, aunque ella después reconoció que ni entendía lo que era un voto, ni entendía lo que era castidad, Jesucristo aceptó con agrado la sencillez de aquella alma. Y, en aquel momento, empezó un desposorio sobrenatural también. Y, viendo su familia, la inclinación que tenía por las cosas religiosas, la internó en un convento de monjas clarisas que tenían un internado para niñas. Y, sin embargo, ahí fue la enfermedad la que la hizo volver a su casa. Y, en esa situación de debilidad física, de enfermedad, prometió a la Virgen Santísima que, si se sanaba, si se recuperaba, se entregaría por completo a ella como fiel hija de María. Y la Virgen Santísima le concedió el favor de devolverle la salud. Sin embargo, ella no fue fiel a su promesa. En cuanto estuvo recuperada, se entregó a las cosas de este mundo, a los placeres mundanos, y descuidó vivir como corresponde a una hija fiel de Nuestra Señora. La Virgen Santísima se le manifestó diciendo que estaba admirada de tener una hija tan negligente. Y esto le conmovió profundamente a Santa Margarita María de la Corte, empezando una conversión profunda de abandonar todo aquello que le podía apartar del Señor no poner en peligro su decisión de consagrarse a él para intensificar su piedad, su fervor. Incluso aunque la iglesia parroquial le quedaba bastante distante de su casa, procuraba todos los días, a pesar de la distancia, hacer la visita al Santísimo Sacramento. Un nuevo intento por parte de su familia de orientarla hacia la vida consagrada. Precisamente porque tenía una familiar que estaba dentro de un convento de Ursulinas. Sin embargo, Santa Margarita sabía que no era allí donde la quería el Señor. Y después de distintas incomprensiones y circunstancias, por fin dio con el lugar escogido para ella, el monasterio de la visitación de Paray Lemunial, que se va a convertir en ese gran santuario de la devoción al corazón de Jesús. Porque será en este monasterio donde ella recibirá las revelaciones del Sagrado Corazón. Y se le pondrá la misión de ser ella la encargada de extender esta devoción por todo el mundo. Desde aquella sencillez del claustro de Paray Lemunial, desde las limitaciones que ella tenía por su forma de ser, por su torpeza, desde la desconfianza en que había en los superiores hacia ella, por lo que no le veían grandes cualidades humanas, Dios nuestro Señor escozó este instrumento. Y a su fidelidad, a la más segunda, a la correspondencia que ella tuvo a la acción de la gracia en su corazón, le dará como recompensa tener un confesor, un guía espiritual verdaderamente santo, San Claudio de la Colombia. De tal manera que se irá realizando con tantas dificultades, pero con su empeño, conseguir el establecimiento de la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy nos parece que es algo que asintamos por hecho de forma natural. Sin embargo, ¿cuántos esfuerzos, cuántos desvelos en aquella monja sencilla de Paray Lemunial? Pues el ejemplo que aprendemos de Santa Margarita María de la Coge es precisamente de mantenernos fires al Señor en la sencillez y simplicidad de nuestra vida, en lo cotidiano, en lo ordinario, muy propio de la espiritualidad tan suave de San Francisco de Sales que ella vivió dentro de la orden de la visitación. Pero también en que cada uno de nosotros seamos, como Santa Margarita, promotores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que en definitiva es acercarse a Jesucristo, vivir inmersos en el amor de Aquel que tanto ha amado a los hombres y no recibe más que en gratitudes y desprecios. Es la espiritualidad de la reparación, adoración al Santísimo Sacramento, de verdaderamente sentir como ese corazón que es el horno ardiente de calidad que está incesantemente derramando su amor y su gracia sobre las almas y que es tan poco correspondido. Que nosotros limitemos a Santa Margarita María con la correspondencia de amor al Señor, con actos de reparación, con actos de adoración y dando a conocer el misterio de Cristo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.